Yo no sé si a vosotros os pasará como a mí, pero lo mío a veces llega a ser preocupante de verdad. Yo voy al supermercado y en lo que menos me fijo es en el contenido de las cosas, me fijo más en el envase. Y eso es lo que me ha pasado con esta botella. Iba yo por la sesión de detergente y de repente me encuentro con esta maravilla de botella de floresante y yo vi que necesitaba esto. No, vi un objeto decorativo divino, así que lo cogí, me lo he traído a casa y ¿qué es lo que voy a hacer con ello? Es una maravilla que si os quedáis ahí a ver el vídeo, pues vais a saber qué es. Soy Lola Temprado y esta es la cosa de la Lola. ¡Empezamos! Bueno, y aquí tengo mi preciosa botella de suavizante para ropa. Yo no la he vaciado, la tengo llena de suavizante, pero si vosotros ya la habéis gastado, podéis llenarla de agua. ¿Por qué lo hago así? Pues porque a la hora de manipularla está más dura, más apretada y es mucho más fácil trabajarla. Esta concretamente lleva una película plástica por encima y simplemente con un pequeño corte la voy a pelar, la voy a quitar y dejarla en el plástico puro. Ahora después os diré cómo he cortado la OCD, pero os voy a enseñar esto que es un cemento cola. Ya viene una pasta preparada al uso y que es flexible. La he elegido precisamente por eso, porque tiene un punto de flexibilidad que me encanta. También podéis comprarla en polvo y prepararla vosotros, pero está concretamente esta silla preparada y me resulta mucho más cómoda de utilizar. Usando un trozo de esponja que he cortado, voy a untar directamente del bote y voy a poner, ya estáis viendo, sin ningún tipo de imprimación ni nada, directamente en la botella. Dando pequeños golpecitos para que se me queden como montañita hacia arriba, chiquitita y después vais a ver por qué quiero que se me quede así un poco pinchudita. Aquí tengo unos CDs o DVD, me da igual lo que utilicéis para cortar. Yo utilizo estos que cuando los corto se me levanta un poquito la capa y se me quedan los bordes como un poquillo de cascarilla. Empiezo a decorar todo el frontal de la botella, aprovechando que la pasta está blandita y teniendo en cuenta de que esta pasta, su verdadero uso es pegarlos azulejos a la pared y las losas en el suelo, que es una pasta de obra, pues se me van a quedar totalmente agredidas sin necesidad de ningún otro adhesivo. Y ahora voy a ir poniendo, pues, uno a la de los otro, dejando un margencito en medio y presionando para que me quede una especie de mosaico. Y una vez que los tengo pegados, voy a continuar dando la capa gordita, para que me quede bien pomposo. Me voy a ayudar de un secador de aire caliente para acelerar un poquito el secado, porque quiero que se seque más la parte de fuera, pero la parte de dentro quiero que se me quede un poquito blandita. Porque ahora voy a hacerle una cosa, aplastarle el piquito, el pomposito ese que tenía, y me va a quedar un efecto súper bonito. Al irlo aplastando, me va a quedar, después de pintado, una sensación como un rugoso, suave, blandito. Muy, muy, muy lindo. Mirad, aquí lo tengo ya seco, y fijaros que efecto más chulo queda. Efecto que se va a acentuar muchísimo más cuando lo pintes. Lo hago con una Chalky Fini, de efecto blanquecino, de la Casa de Coal Americana. Americana tiene una gama de pintura muy extensa, y no tenéis por qué utilizar esta concretamente. Se puede utilizar una mate acrílica, que los envases son más chiquititos, y que el efecto va a quedar, pues igual que este, de bonito. Teniendo en cuenta que la superficie es rugosa, lo voy a hacer con espuma, porque así me va a penetrar muchísimo mejor dentro de todas las rugosidades que tiene el trabajo. Lo hago todo, incluido los cristales, por encima, porque quiero que me quede bien cubierto. Pero antes de que se seque, y con el revés de la esponja, le paso para quitarle el sobrante. Pero siempre dejándole una ligera capa, sobre todo en los bordes que pegan con la pasta. Utilizando un trocito de paño, le voy a quitar un poquito más, pero siempre dejándole una película suavecita, de este negro, por encima. Pese a que esta pintura tiene un altísimo poder cubriente, si veis que por algunas partes os queda todavía incompleta, podéis darle una segunda capa. Así es como quiero dejarla yo. Así todavía no, ni nada, ni chicha ni limonada. Voy a empezar a darle con este naranja ancestral, ADC09, de Chalky Feliz también, acabado tiza. Es un color súper bonito, lo he utilizado en el cerrojo que hice en el vídeo anterior, y es ideal para hacer efecto óxido. Unto un poquito en la esponja, y le voy a dar superficialmente, descargando siempre la esponjita, antes, sobre un papel, cartón, trozo de tela, o lo que tengáis en mano. Fijaros, que unos simples toques, son suficientes como para ir cambiando ya, el aspecto de la botella. Aquí me dejo un trocito sepitar de negro, y ya está arreglado. Voy a ir dando, hasta completar la totalidad. Fijaros como al darle, este tono naranja ancestral, ya va realzando más, ese efecto de aplastado de la pasta, que le he hecho antes, cuando la pasta estaba a medio secar. Como siempre os digo, la intensidad de color, la que queráis, si dentro de la gama de pintura de americana os gusta más, una tonalidad anterior o posterior, perfecto. Lo importante es que la pieza quede a vuestro gusto. A mí me encanta la combinación del naranja con el azul. Le voy a utilizar un azul turquesa, de A268, en acrílico mate. Este formato de pintura es un poquito más pequeño el bote, y ya veréis que tono más precioso al combinar los dos colores, tanto el naranja como este turquesa. Utilizo la misma esponja, porque lo que quiero es fusionar los dos colores, y le voy dando pequeños golpecitos, pero siempre dejando ver también la primera capa naranja. Observad que ahora mismo están viendo los tres tonos, tanto el negro que he dado inicialmente, como el naranja que he dado en segundo lugar, y ahora encima el azul, pero respetando las tonalidades de abajo. Es conveniente siempre ir moviendo la esponja de dirección, para que no quede tipo mosaico. Fijaros que color más bonito que me está sacando. Doy un poquito también, por la junta, por las uniones, de los trocitos de SD y la pasta. Utilizo este dorado de Metallic. Es un oro vintage de alto brillo, que me va a dar un topazo espectacular, para terminación de mis piezas. Y, por supuesto, también lo voy a dar de la misma manera con esponja. Unto, fusiono. Y es muy importante, que la esponja no tenga exceso de producto. Les voy a dar así unos toquecitos, respetando las tres capas anteriores, para que quede muy superficial, para que quede ese puntito dorado tan precioso. Como el tapón del bote es suavizante, no me parece lo suficientemente terminado, voy a utilizar esta tinajita que tengo, y la voy a poner aquí en la parte de arriba, y le voy a poner una terminación de dos bolas de madera, una más gordita y otra más chiquitita. Y vuelvo a hacer exactamente igual. Le doy con la pintura negra, con la esponja, tanto a la tinajita esta, como a la bolita, y después le voy a dar el mismo japeado de pintura, pero en esta ocasión no le voy a poner la pasta de cemento cola que le he puesto a la botella. Y ahora voy a hacer igual, voy a dar así con los tonos mezcladitos, primero el naranja, después el azul, y después el doradito. Una vez que lo he colocado ya en su sitio, con pegamento fuerte para que no se caiga, voy a dar unos toquecitos también, esta vez con pincel, y así ya es lo que me falta darle la parte de abajo, la base, que lo voy a hacer también con otra pieza reciclada. Así podría quedar perfectamente, está así envejecida, el tapón ha quedado súper precioso, pero yo lo quiero subir en un poquito de pedestal, no quiero que quede raza al suelo. Y que voy a utilizar, un envase de flan, de aluminio, de usar y tirar. De esa manera, no solo voy a hacerle un pedestal a mi jarrón, sino que además vamos a cuidar el medio ambiente y reciclar. Lo voy a pintar del mismo modo que he pintado los tapones y la pieza quedaría terminada. Y después de un poquito de trabajo, como habéis visto, esta maravilla es lo que ha salido. ¿Qué es el reciclado? Pues mirad, el bote de suavizante, los trocitos de CD, la flanera y un tapón que está compuesto por una tinaja de plástico puesta boca abajo y dos bolas de collage. El resultado me ha encantado, es un trabajo que me ha gustado muchísimo hacer porque ha quedado súper decorativo y sobre todo original. Si a vosotros también os ha gustado, os pido que dejéis el comentario abajo, que me digáis desde qué lugar del mundo me veis, para ya saber el alcance que tienen mis vídeos y si no estás suscrito todavía, pues que gratis. Y así recibes y le das a la campanita todas las notificaciones de cuando yo suba un vídeo. Te pido también que compartas con tus redes sociales. Yo te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.